Música Música Yo no ando buscando verdad, a nadie quiero enseñar, pero da fuerza a cantar, que conoce sobre la guerra, que el viento a mi la se sienta, la profunda comprensión, el brillo son mi expresión, el que cae, mi delique, el que hielo ella suave y él, llaman la pena, que en la pinta. Música 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 a la rumba como oigo yo a mi la brama que no sé desde la cena hasta la doce yo sigo bailando aquí mi hijita y desde el suelo como un santo la brama, la brama, la brama, lo digo yo has tirado un poco así, lo digo yo y te sigue así, te pongo pero me incompleta yo, vente que eres la vida, te pongo en la fe para que vives, para que vives, para que vives y te pongo bien, a los muertos, a esa huella y te pongo en la fe, voy a ir a parar gozando para que vives, para que vives, para que vives goza, anda mi brazo mucha vida suda goza 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 Me gusta pero así conmigo, pues si no dejan tanto. Así conmigo, a esto, también me gusta. ¿Qué? Para que a mí, para que baile, que es capaz de besar a lo que quiero que baile, porque me quiero que baile. Para que a mí, por que a esto no son. Muchas gracias gente, vamos a ser ustedes mismos gente, muchas gracias.